Muy buenos días, bienvenidos a primera edición de jueves, una semana bien corta en lo laboral y espero que bien aprovechada en lo demás. ¿Qué vamos a tener en las próximas tres horas de programa? La comunidad extranjera residente de Marbella sigue ofreciendo y supone ya prácticamente el 30% del total de empadronados. En el último año, a pesar de la pandemia, han pasado de los 40.745 ciudadanos registrados en el pasado mes de marzo hasta los 43.468 de hoy y aumentando. Sobre sus consecuencias charlaremos con la concejala de extranjeros Remedios Boca Negra. Los animales han dejado de ser cosas para la legislación española. A partir de ahora se consideran seres sintientes y como tal tendrán un tratamiento legal diferente. No podrán ser embargados, hipotecados, abandonados, maltratados o apartados de uno de sus dueños en caso de separación o divorcio sin tener en cuenta su bienestar. Una buena noticia que repasaremos con Juan Antonio Luque, presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. Muchas propuestas os traemos para estas fechas en las que tendremos mayor tiempo para el ocio. Os hablaremos de un restaurante, la clandestina, que abrió sus puertas recientemente. Visita el mercado del arte con eventos gastronómicos y pictóricos. Nos acercaremos a la figura de Alfonso X el Sabio a través de la publicación del último libro de Adolfo Domingo para cerrar despertándonos la risa con las ocurrencias de Ángel Rielo, que nos presentará su último espectáculo, El Cabronólogo, que llega mañana al Teatro Ciudad de Marbella. Esto y más enseguida, antes las noticias. Como os avanzamos antes de las noticias, la comunidad extranjera residente en Marbella supone ya un 30% de los empadronados. Ha sido un crecimiento muy sustancial que los sitúa ya en los 44.846 y las consecuencias que esto tiene. La comunidad británica sigue siendo la primera. Vamos a analizarlo con la concejala de extranjeros con Remedios Bocanegra. Remedios, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, es curioso que durante la pandemia se haya producido este crecimiento tan importante y bueno, de ellos, los británicos, podemos decir, que han superado incluso a la comunidad marroquí, que tradicionalmente era la número uno en Marbella. Efectivamente, así ha sido. Yo creo que Reino Unido era de esperar. Primero, como en otra ocasión hemos comentado, por la salida de la Unión Europea, por el Brexit famoso, ¿no? Entonces, era de suma necesidad el estar empadronados por el hecho de que más pronto que tarde deban de regularizar su situación si realmente quieren pasar temporadas más largas en España, puesto que al día no ser residente, el periodo de estancia es, como turistas, son seis meses en un periodo de seis, en un semestre. Entonces, las cosas se le complican. Eso ha sido el primer punto que yo no me cabe en menor duda que ha sido por este, ¿no? También por el tema de la vacunación, que en otras ocasiones, como también tú sabes, hemos comentado, que para poder acceder a la vacuna tenían que figurar en la base de datos de usuarios del sistema público sanitario andaluz y previo a eso tenían que justificar el empadronamiento de nuestra ciudad. O sea, yo creo que los británicos han sido los dos puntos principales. Importante. Entre otros, sí. Decimos significativo durante la pandemia o a causa también de la pandemia, ¿no? Que ha obligado, en este caso, pues la vacunación, ¿no? A que directamente, pues tuviera muchísimos más beneficios estar precisamente empadronados aquí. Efectivamente. Ellos no lo han dudado. Como en otras ocasiones también hemos comentado, han contactado con nosotros, en realidad, todas las nacionalidades, ¿no? Porque es verdad que tenemos un residente de segunda vivienda vacacional, que es verdad que tienen también su seguro médico privado, que como bien sabemos, el seguro médico privado no acceden a la vacuna, no están disponibles exclusivamente con la sanidad pública. Y bueno, era una forma realmente de, como hemos hablado mil veces, Eva, que había que buscar la fórmula de cómo vacunarse aquí, porque era absurdo que tuvieran que regresar a su país también en un periodo de pandemia, de confinamiento, y dejarlo sin vacunar. O sea, eso era, se ha ido todos estos meses perfilando, viendo, y yo creo que esa es la tecla definitivamente con esta fórmula de que se empadronen, saber que están aquí, darse de alta la base de datos de usuarios del sistema público sanitario andaluz, y de esta manera únicamente para acceder a la vacuna. Esto no quiere decir que tengan cobertura plena, ni mucho menos, pero sí acceder a la vacuna y luego el resto de, bueno, problemas sanitarios que tengan, pues para eso tienen su cobertura sanitaria privada. ¿Cómo se sitúa el resto de nacionalidades? Bueno, pues principalmente, como tú bien decías al principio, Reino Unido ha superado por primera vez a Marruecos, que es la comunidad principalmente mayoritaria. Han subido muchos también los países de Europa, Centro Europa y Norte de Europa, países escandinavos, nórdicos como Noruega, Suecia, también países bajos, Holanda, Italia, Bélgica, Alemania. O sea, esto me hace pensar, me hace ver que, aparte del tema de la vacunación, como bien hablamos, que creo, y creo que no me equivoco, que las personas han visto que el hecho de tener que empezar a teletrabajar a través de nuevas tecnologías, el trabajo en remoto, supone que aquellos que pueden elegir dónde vivir, dónde trabajar, han elegido nuestra ciudad. Prueba de ello también es que, de hecho, contacto con muchas inmobiliarias extranjeras y nos dicen el aumento importante de propiedades y de viviendas que están llevando a cabo en Marbella. Ya estamos hablando de un nivel de vivienda medio alto, de un nivel de vivienda medio alto. Lo cual, como te digo, a través de las nuevas tecnologías, pues con las buenas calidades que tiene, ya no solamente la calidad de Marbella, sino los servicios que ofrecen, en cuanto a sanidad, a colegios, la cercanía de tener el aeropuerto a 40 minutos, que en dos horas y pico está en cualquier capital europea, ¿no?, pues te hace pensar y ver que realmente estas personas, con el confinamiento, han decidido venirse aquí por estos servicios, esta calidad de vida que Marbella ofrece, llevar a sus hijos a los colegios internacionales, elegir, porque hay una gama importante de colegios, tanto internacionales como nacionales. Sanidad también tiene muy buena, tanto privada como, por supuesto, la pública. Pero, bueno, la mayoría, como sabemos, usa la privada porque no trabajan, ¿no? Y sí, trabajan en remoto, hacen sus viajes necesarios a sus países de origen, pero realmente tener su casa en Marbella, la familia en Marbella. Y eso es muy bueno para nuestra ciudad, porque obviamente eso significa que son ingresos, dinero que entra, dinero que se gasta, dinero que se mueve, que genera, y esto al final genera empleo y riqueza para todos. Y estar empadronado supone muchos beneficios, tanto para ellos como para la ciudad de Marbella, ¿no? Seguís haciendo una campaña muy importante, pues para que lo tengan claro muchos habitantes de la zona como son, por ejemplo, los universitarios. Así es. Ese es un punto muy, muy importante que estamos ahora también tocando, porque vemos que tanto las universidades internacionales, Le Roche como MIUK, tienen un número importante de estudiantes de países de lo más diverso, de Kazajistán, Vietnam, Corea del Sur, en fin, México, Perú, muchos ucranianos, países del este también principalmente, son países terceros, prácticamente comunitarios muy poquitos, algún francés, algún italiano, pero es lo menos. Entonces es curioso ver como estos países, ¿no? Que son bastante lejanos, en todo caso a Marbella, eligen nuestra ciudad para que se formen aquí los chicos, los estudiantes, y estamos hablando que un grado son cuatro años, son cuatro años que están aquí, oye, cuatro años que suman al padrón. Esta semana pasada estuvimos de hecho ya con esta campaña, como te digo, de la Universidad Internacional MIUK, y han sido 50 estudiantes los que hemos empadronado de estos países, que como te digo son cuatro años que suman nuestro padrón. Ahora también en breve tenemos previsto acudir a Le Roche, que también es una universidad muy prestigiosa, en Suiza, aquí, como conocemos todos, y tenemos ya un listado, nos ha mandado al Excel, con 100 estudiantes ya de estos países que te acabo de comentar, para también empadronarlos y todo eso, pues suma al padrón. Ellos han entendido, le hemos explicado los beneficios que tienen también, son estudiantes que se mueven, que también el tener la tarjeta gratuita del transporte, del autobús, pues le supone un beneficio para los jóvenes, que tú sabes que muchas veces vienen con el dinero justo, a los padres le pagan los estudios y poco más, ¿no? Entonces lo que sea ahorrar, y ese beneficio que da, y claro, nosotros nos sumamos un montón, porque como siempre hemos dicho, un pequeño gesto, que es el estar empadronado, supone un beneficio para la ciudad. En cuanto a infraestructuras, recibimos más dinero del gobierno central, que eso se, obviamente se resume en servicios, ¿no? En sanidad, en educación, en infraestructuras, en obtener descuentos, por número de empadronados son mayores los, por ejemplo, los camiones de basura, el vehículo nuevo de policía, los mismos agentes, profesorados, médicos, centros de salud, todo va sumando. Entonces si realmente Marbella tiene una población real, los servicios van a ser mayores. Muchas veces, es verdad, muchas veces se quejan, porque tú sabes que yo también llevo el distrito oeste, y me abarca muchas urbanizaciones, y es verdad que a veces se quejan de que los servicios no llegan, o que llegan, no son como ellos quisieran, pero muchas veces digo, pues si no sabemos ni siquiera que estáis aquí, si no nos decís que vivís aquí, que estáis empadronados, pues obviamente los servicios son los que son. Y Marbella son 27 kilómetros de litoral, una ciudad muy grande, que hay que cubrir muchísimos servicios, y claro, si tú sabes el número de habitantes real, como te digo, los servicios y el dinero que llega, y pues todo aumenta, todo va creciendo, ¿no? Cuando tú sabes. Entonces estamos haciendo hincapié, y yo creo que esta campaña que se ha hecho desde el minuto uno, desde el minuto cero, cuando empezó la pandemia, que además fue difícil, porque tú sabes que los cambios de confinamiento, muchas reuniones telemáticas, a través de los medios de comunicación, a través vuestra, a través también de nuestras redes sociales, de la amplísima base de datos de extranjeros, que cada vez nos piden más información, pues mandamos unos boletines quincenales, con información de este tipo, entonces estamos viendo que realmente está calando, ¿no? Un tipo de campaña diferente, hay que adaptarse a la nueva situación, también es cierto que cuando las medidas sanitarias lo han permitido, han ido mejorando, se han podido realizar alguna reunión presencial, también, por supuesto con la mascarilla y con el distanciamiento, como tiene que ser, ¿no? Y bueno, yo veo los resultados están ahí, ¿no? Sí, son tangibles, ¿no? Y erradicar ese miedo a que fiscalmente les traiga consecuencias, es que no es así, vosotros estáis hartos de, bueno, de contarlo y de ponerlo sobre la mesa, ¿no? Muchas consultas ha habido también a la delegación, tanto telefónicas como a través de correos electrónicos, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales dudas que tienen? Sí, bueno, últimamente, el hecho de, lo que te comentaba, el hecho de la vacuna, que ya, eso ya sí está, que ya lo tienen muy, muy sabido, es lo que más les ha preocupado este tiempo, ¿no? La estancia legal, los británicos siguen llamándonos, diciendo que cómo pueden quedarse aquí, que cómo, pero claro, también es un periodo transitorio, pero no lo aprovechan. La gente, muchas veces digo con el español, le dejamos esto para el final, pero los extranjeros también, a veces, sobre todo ahora con el Brexit, porque mira que hemos hecho una campaña muy, muy constante, muy permanente en ese sentido, que aprovecharan el periodo transitorio para regularizar toda su documentación, la pusieran en orden, de hecho, ¿te acuerdas que tuvimos aquí también una tertulia con algún británico, con alguien experto en tema fiscal? Y bueno, pero siempre, siempre, siempre el temor principal es el tema fiscal. Entonces, ¿por qué dejan todo para el final? Porque quieren ver si fiscalmente esto les va a repercutir o no. Por actividad y por pasiva decimos que no, que tú tienes un domicilio aquí, te puedes empadronar, independientemente del tiempo que pases. Es cierto que si gastas seis meses, o estás seis meses al año en España, ya sí se considera residente fiscal, pero si tú no consumes esos seis meses, esos 183 días, no tienes por qué pagar ni declarar tus impuestos, ¿no? Pero el temor principal siempre va, siempre es ese. Pasa por ahí, siempre sí o sí. Bueno, procesos electorales en Marbella se están acogiendo también, ¿no? Las distintas elecciones de los países de las comunidades residentes. Pues sí, recientemente hemos tenido la segunda vuelta de Bulgaria, que ha sido todo un éxito, bueno, la segunda vuelta porque evidentemente no se ha decidido el partido que iba a gobernar este país, ¿no? Y hemos tenido también las de Ecuador, también recientemente. Hemos tenido también a disposición del que vino el cónsul y el embajador de Filipinas, recientemente una oficina consular para todos los trámites en la comunidad filipina de Marbella es inmensa, es muy, muy numerosa, además con mucho arraigo de la más antigua, yo llevo aquí más de 30 años ya afincado, y bueno, una gente muy agradecida, unas personas a las cuales yo tengo un cariño especial porque es verdad que fueron mis primeros clientes cuando yo hice mis pinitos de prácticas en el despacho, ¿no? Entonces, una comunidad que está muy integrada en Marbella con nosotros, colabora en todo, nosotros con ellos por supuesto, los venezolanos también, o sea, yo creo que tenemos una oficina también consular para todos, o sea, Marbella también porque, bueno, una ciudad muy internacional, muy cosmopolita, los datos están ahí, que esto va en aumento, que son países nuevos que están llegando también de Bahrein, Arabia Saudí, o sea, países que antes no eran tan altos, pues están también viniendo aquí a empadronarse, incluso Canadá, Irán, Venezuela, Arabia Saudí, como te digo, son países que son nuevos también y que están eligiendo esa ciudad, pero vamos, no me cabe duda que es por la calidad de vida, por lo que te comentaba al principio, del trabajo en remoto, de la posibilidad de quien puede, y se lo puede permitir, elige Marbella para vivir, y yo creo que eso, bueno, es de estar orgulloso y es importante atraer, a ver, a todo el mundo, somos una ciudad abierta para todos, para que venga a buscarse la vida, a trabajar y a mejorar su calidad de vida, y por supuesto, al que venga a invertir. Es una población muy interesante, desde luego. Claro que sí, yo creo que hay que hacer, especialmente, atraerlo, atraerlo, especialmente. Bueno, la celebración de los días nacionales es muy importante para los que residen aquí, eventos, citas, que bueno, ahora no se pueden celebrar en la medida, ¿no?, en que se hacía antes, ¿cuáles van a ser las próximas que sí van a estar en el calendario? Bueno, ahora mismo, fíjate, hoy precisamente, que no tiene nada que ver con fiestas nacionales, pero sí, por supuesto, con la comunidad internacional, ya antes del verano, en el mes de julio, antes de agosto, mejor dicho, pusimos en práctica una prueba piloto, que es atraer a la comunidad residente, no estamos hablando del turismo, una cosa sola que viene de vacaciones, son los residentes aquí, a través de los presidentes de las asociaciones de extranjeros, que mostrarle el casco antiguo, la parte histórica de Marbella, tan bonita y tan desconocida, fíjate, residiendo aquí, muchos no conocen poco la historia de Marbella, entonces, invitamos a los presidentes de las distintas asociaciones a visitar con guía, con guía profesional, por supuesto, que nos contara un poquito, tampoco sin ser muy extenso, para que no se aburra mucho, sino que hacerlo atractivo, a veces, muchas veces, lo corto y lo breve y más interesante, siempre gusta más, ¿no?, entonces, hacer esa visita cultural por lo que es el casco antiguo de Marbella, y acabar con una, también una vista gastronómica por los barecitos del casco antiguo, por las calles, por Plaza de los Naranjos, la calle del Estrecho, calle Ancha, y bueno, esa es la idea, entonces, hemos contactado con todos los bares de toda esta zona, lo que es el centro histórico, y muchísima acogida de la campaña, le ha gustado mucho la idea, y hoy, tomamos a las 12, la primera salida va a ser con la comunidad francesa, porque, claro, la idea es que el guía de la explicación en el idioma sea todo fácil, y lo importante, y lo que más me va a atraer y me gusta a mí, es que son para nuestros residentes, los que viven aquí, que desconocen, entonces, hay que integrarlos realmente, que tú sabes que ese siempre ha sido mi interés, mi intención, que se sientan parte, uno más, de Marbella, un Marbelli más, un español más, que no se considere muchísimo menos extranjero en nuestra ciudad, para nada, eso, para nada. Bueno, pues seguiremos hablando de las citas, los eventos para el próximo año, esperemos que todo esté más clarificado y tengamos buenos datos. Remedios Bocanegra, gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, vamos a hablar ahora del homenaje que el Ayuntamiento rindió a la Virgen de la Inmaculada, lo hizo en el Ayuntamiento, y con una ofrenda floral de los bomberos. La Virgen de la Inmaculada año consecutivo la oportunidad, los bomberos de Marbella, de hacer o de realizar una ofrenda floral a la Inmaculada, una Virgen con la que sentimos un vínculo muy estrecho, especialmente porque está en la fachada de nuestro Ayuntamiento, de nuestra casa consistorial, desde años inmemoriales, y ya el año pasado comenzamos con esta que queremos que sea una tradición, el recuperar este día tan importante para nuestro país, porque es la patrona del arma de infantería y además una parte fundamental de nuestra historia. Por eso hoy, además, hemos tenido la oportunidad de estrenar como cuerpo bombero nuestro nuevo vehículo ligero, me acompaña uno de ellos en la parte de atrás y, como veréis, están instalando todas las herramientas necesarias para poder hacer esa ofrenda con seguridad. Hoy en día es importante, como os decía, para el Cuerpo Bombero, para Marbella y para España, así que esperemos celebrarlo y que ya se constituya en una tradición en este segundo año de la realización de esta ofrenda. El Cuerpo Bombero Los españoles en la Plaza de España, precisamente en Roma, colocaron un pedestal dedicado a la Virgen Inmaculada, altísimo, y el Papa todos los años le hace una ofrenda de flores, pero claro, es imposible que el Papa pueda subir hasta lo alto de donde... Entonces, muy temprano, a la primera hora de la mañana, el Cuerpo de Bombero, el Vigili de Fuoco, que son el nombre que tienen en Italia, van con su escala, colocan la ofrenda a flores del Papa y cuando el Papa por la tarde viene allí a la Plaza de España, delante de la Bajada Española, a hacer un acto de oración y de consagración a la Virgen, están siempre presentes los bomberos. Cuando aquí en Marbella quisimos hacer esta ofrenda a la Virgen Inmaculada, yo tuve clarísimo que tenía que ser como en Roma, es decir, que quien tendría que portar el ramo eran los bomberos y curiosamente ahí entra la vinculación, porque el patrón de los bomberos es San Juan de Dios, pero el tema este de la Inmaculada viene de Roma, de la Iglesia Madre, y de no romper con algo tan bonito como lo que hacen allí, que aquí también está la Virgen en alto, pues que ellos sean los que hagan los bomberos. La Virgen Inmaculada La Virgen Inmaculada ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, vamos a cambiar de asunto. El mercado del arte se ha convertido en un punto de encuentro de compras, de gastronomía y, por supuesto, de mucho arte. Vamos a repasar las próximas citas, que tienen unas cuantas y además muy variadas, con una de sus propietarias, como es María Mena. María, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Muchas gracias por invitarnos. Pues un placer. Es un centro que está en plena ebullición. Hay un poquito de todo para todos los públicos. ¿Estáis contentos un poco con el desarrollo? Porque vosotros retomasteis un poco las riendas que llevaba tu padre. Este verano también, en un momento bastante particular. ¿Satisfechos? Estamos muy contentos porque la propuesta que tenemos es llevar la cultura, darle voz a la cultura, desde todas las disciplinas, la literatura, la música. Estamos haciendo conciertos muy bonitos, muy especiales. Fomentar también la gastronomía mediterránea. Fomentar el arte en todo lo que podemos y más. Haciendo exposiciones. Y así estamos muy contentos. Muy contentos con lo que vamos logrando en nuestra expectativa de crear un espacio de reunión. Claro, quitarle la seriedad, ¿no? Muchas veces que tienen estos espacios. Sí, queremos sobre todo cuidar esa parte humana de compartir espacios para la cultura y el arte. Cultura, arte y diversión, porque al final todo puede ir en paralelo, ¿no? Claro. Tiene que haber placer, siempre. Bueno, estamos viendo este cartel de la próxima exposición que vais a tener, del 10 al 31 de diciembre, una exposición colectiva con muchos nombres propios de artistas muy conocidos aquí en Marbella, ¿no? Sí. Una de las motivaciones para esta exposición era crear un espacio común, lanzando esa propuesta de que todos hicieran una obra en la que el blanco fuera el matiz principal. Y queriendo reunir a gente que viviera en Marbella. O sea, queriendo fomentar la cultura de la gente que acostamos por la Costa del Sol. Así que hay personas que son españolas, otras que no, pero todas viven aquí. Y ha sido un reto muy bonito, yo creo que para los artistas y también para nosotros, de cómo cada uno ha entendido ese formato que se presentaba, ¿no? De el blanco. Y ahí estáis todos invitados a ver cómo cada uno ha entendido el blanco, con una presentación que hacemos también sobre lo que es el blanco en todas sus dimensiones. Y ver qué bonito es encontrar ese lugar común desde la diversidad, ¿no? A través de cada artista. Claro, artistas que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Nada que ver. Estela Camazón, por ejemplo, Pedro Molina, Juan Carlos Clares, que tienen visiones diferentes de la vida y de entender el arte. Sí, sí. Por ejemplo, Ida Skate es una mujer que, si ves su obra, es súper colorida. Para ello ha sido un reto increíble hacer una obra en blanco. Y han salido cosas muy bonitas, muy bonitas. Ha sido también una relación de mucha confianza entre los artistas y nosotros, ¿no? Bueno, entre ellos y por parte de ellos mismos, ¿no? De sentir que podían crear algo desde una idea que les lanzábamos y nosotros de recogerla. Así que está siendo un proceso muy bello. Es sacar también a los artistas de su zona de confort, obligarlos, ¿no? Sí, de alguna forma. Hay algunas obras que ya estaban hechas y se han elegido. Y otras que se han desarrollado para esta exposición, ¿no? Y por supuesto ha sido, por eso ha sido un reto para ellos, un reto de confianza. Muy, muy bonito. Bueno, muy interesante. No hay que perdérselo. Hasta el 31 de diciembre hay tiempo todavía. Bueno, y como estamos en época navideña, tenemos una zambomba que se acompaña también, ¿no? Sí. De una cita gastronómica. Sí. Va a ser un encuentro de lujo con un cartel increíble. Todos los que vengáis os lo vais a disfrutar con una berza exquisita. El ambiente de nuestro espacio, que es vuestro espacio siempre también, que es muy acogedor, que invita al placer, a la belleza, al arte, al disfrute. Así que sí, el sábado por la noche, bueno, empezamos a las 5 de la tarde, empieza el flamenco. Y creo que va a ser, yo diría que es la mejor zambomba de Marbella. Y además a cargo de Manuel de la Josefa, que también lo conocemos y muchísimo aquí en Marbella. Y tenemos un invitado de lujo, sorpresa, de súper lujo. Bueno, es estupendo porque tenéis, decimos también, exposiciones, luego compras, porque tenéis un mercadillo el próximo 19 de diciembre. Sí. Nuestro proyecto está planteado como galería de arte, es un espacio también que ofrecemos para eventos. La terraza, donde ofrecemos servicios de bar y de restaurante. Y luego es una tienda de decoración. Entonces los fines de semana, cuando acompaña el tiempo y no tenemos otros eventos, estamos haciendo mercadillos. Donde se cuida mucho quien expone. Entonces intentamos siempre que sea todo artesanal y que tenga que ver con cualquier disciplina artística. Entonces pasarse por allí, hacer un regalo ahora para Navidad, creo que es un regalo también para quien va. Para tomarse allí algo, para poder ver arte dentro y fuera, porque pueden visitar también nuestra galería. Y el próximo es el domingo 19. Así que creo que es un lugar precioso y una excusa maravillosa para regalar y regalarse. Bueno, habrá joyas, ropa, pintura. Escultura, va a haber también cosmética natural, va a haber adornos navideños. Va a haber, creo que aceites y panes. Todavía quedan por confirmar algunos puestos. Pero sí, va a haber todo un poco. ¿Y cómo estáis funcionando como sede para eventos privados? Pues ofrecemos nuestro espacio. Hay personas que prefieren elegir un espacio concreto o que quieren todo el local. Entonces ese día nosotros cerramos y ofrecemos, dependiendo del servicio que soliciten, catering o no, decoración o no. Ahí ellos pueden elegir. La base es el espacio, tanto el de fuera como el de dentro. Y luego ya ellos pueden apotar o no el resto de los servicios. La noche vieja está disponible, ¿no? La noche vieja está disponible, sí. Este año no vamos a hacer fiesta propia porque venimos ahí con la apertura del proyecto y con muchas cosas. Y hemos querido dejar el espacio para quien lo quiera disfrutar. Así que por ahora está libre. Bueno, 2021 ha tenido muy buen sabor de boca. Habéis hecho muchísimas cosas. Era un reto también, ¿no? Cambiar un poco la línea de vuestro padre y tener éxito, ¿no? ¿Cómo os planteáis el año que viene? Pues tenemos muchísimos proyectos en marcha con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de colaborar con toda la gente, en especial de Marbella. Y bueno, queremos hacer conciertos, queremos hacer lecturas de poesía, queremos hacer pequeñas representaciones teatrales. Porque las exposiciones van a ser, tenemos una permanente, luego tenemos lo que es la tienda, lo que son todas las obras que están en venta. Y la exposición temporal, que la primera va a ser en blanco y en white. Luego se va a ir renovando cada 20 días, va a haber una exposición temporal nueva. Así que la idea es mover el arte, ¿no? Mover la vida, mover el arte, mover al ser humano en toda su creatividad. Visitas muchas, interés mucho, ¿y ventas? ¿Cómo van? Muy bien, el arte es un bien que no todo el mundo aprecia, pero nosotros tenemos una variedad, tanto en la clásica como en la contemporánea, donde creo que cualquier persona que vaya va a poder apreciar cómo se ha elegido cada pintura, cada escultura, cada mueble, cada objeto de decoración. Tenemos también una sección dentro de la propia galería, que está pendiente de abrir Paranero seguramente, donde va a ser de mercadillos, de cosas muy especiales, pero va a ser mercadillos. Y tenemos muchísimas propuestas, muchísimas propuestas, hacer desfiles de moda, performance. Tenemos mucha ilusión de poder presentar nuestro espacio como un punto de encuentro para cualquier cosa que nos haga disfrutar a todos. Hablabas de la importancia del arte en estos momentos y es cierto que ha habido dos partes, podríamos decir, algunos artistas que lo han tenido un poco complicado y otros que han visto cómo sus obras se vendían y mucho, ¿no? Hemos pasado mucho tiempo en casa y es cierto que queremos tener cerca esas obras, ¿no? Sí, yo creo que el hecho de entender el arte como un bien esencial, ¿no? Que creo que así es como debería presentarse en los coles, en los hogares, ¿no? Porque al final es, no sé, representan muchas cosas, representa libertad, representa espíritu crítico, representa calidez humana. Y era precisamente lo que nos hacía falta en estos tiempos oscuros, ¿no? Claro, entonces yo creo que cualquier momento es bueno para entender el arte, pero momentos de recogimiento... Sí, muchísimas más. Bueno, regalar arte es buena iniciativa en estos momentos. Pues María Mena, gracias por la visita y felicidades por el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Gracias, hasta pronto. Nos vamos a marchar ahora en directo al Ayuntamiento porque queremos conocer los detalles de los premios de la COPE. Bueno, buenos días. Gracias a todos los asistentes, a todos los medios de comunicación. Bueno, hoy estamos para presentar, yo creo que uno de los actos más importantes dentro del calendario de esta Navidad. Que es el pregón y gala de Navidad Ciudad de Marbella 2021. Que para eso me acompaña, pues, José Antonio Gómez, que es el director de COPE Marbella. Que para mí, personalmente, solamente tengo palabras de agradecimiento porque sé la labor y el gran trabajo que hace. Y el trabajo que tiene este tipo de eventos. Y encima él, que es una persona que es solo y trabaja para Marbella. Y para que todos mantengamos esas tradiciones que se van quedando por el camino. Él es un gran luchador por mantener esas tradiciones en nuestra ciudad. Bueno, lo primero es que esta gala tendrá cita el próximo día 16 de diciembre en el Palacio de Congreso Adolfo Suárez a las 19 horas. Que sabéis que las entradas se reparten desde COPE, que allí es donde tenéis que solicitarla. Que, gracias a Dios, yo creo que habrá espacio para todo el mundo. Que tenemos un gran evento con muchísimos artistas, con un gran pregonero, con reconocimientos e incluso novedades grandes. Como es, bueno, tenemos la estrella de Navidad, los premios de oro, Inciencia y Mirra. Tenemos los premios especiales que este año Antonio nos ha presentado. Premio Excelencia Marbella 5 Estrellas. Yo creo que, sin más, que él es el que tiene, le voy a ceder la palabra, que él explique este gran espectáculo que tiene organizado con grandes artistas. Que nos hable también en profundidad de ese cartel tan bonito, histórico que tenemos aquí presente, de Pepe Galveño. Y entonces le voy a pasar la palabra a él, que él es el que tiene que explicarnos todo. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias, Yolanda, por tus palabras. Y, por supuesto, el agradecimiento al Ayuntamiento de Marbella por prestarnos su gran ayuda y colaboración para llevar adelante una gala de esta magnitud. La verdad es que cuando se plantea hacer un pregón y una gala de Navidad Ciudad de Marbella, en principio nace con el pregón y algunos artistas invitados para darles realce a dicho pregón. Pero poco a poco se va convirtiendo en una gran gala y hoy por hoy podemos decir, y yo estoy en condiciones de hacerlo, de que no existe en toda España, en ninguna ciudad, una gala de esta magnitud ni de este renombre. A lo largo de los distintos años han pasado artistas, el último, sin ir más lejos, en el 19, ya que en el 20, como sabéis, no se pudo hacer nada, estuvo Paloma San Basilio, entre otros grandes artistas. Y siempre vienen, lo más importante, vienen totalmente de manera desinteresada a la ciudad, a recoger su premio, su galardón, a dejar su pincelada musical en una gala. Marbella se viste, por tanto, de auténtica Navidad porque este año, que era difícil, es difícil, cuando nos planteamos si se hacía o no el pregón y la gala de Navidad, tuvimos que pensar, vamos a ver cómo está todo, sanitariamente, cómo podemos llevar adelante una gala de esta magnitud donde se mueve tanta gente de un lado y de otro. Porque reunir en el mismo día a gente que viene de Sevilla, de Málaga, de Madrid, de distintos puntos, de Huelva, pues no era nada fácil. Finalmente, reunir, perdón, reunir a este elenco es realmente, por un lado apasionante y por otro preocupante, porque hay que llevar todo, es un directo de dos horas y media, tres prácticamente. Yo quiero empezar diciendo lo que dijo Yolanda sobre el cartel. Hemos rescatado para esta edición, que la llamamos Volver, un cartel especial que cumple 50 años el dibujo, justo 50 años, que Pepe Galveño, José Galvis, como también se le conocía artísticamente, nacido en Marbella, con 14 años pintó ese magnífico dibujo, Crisma, o tarjeta de Navidad, que fue primer premio provincial de tarjetas de Navidad en aquella edición del 71, donde se organizaba este tipo de concursos. Ese mismo año, Pepe Galveño gana el primer premio nacional de dibujo. Un marbellí o marbellero gana este premio y tiene que ir a Salamanca a recogerlo. Posteriormente, Pepe cambia un poco el circuito de trabajo y cuando llega del servicio militar se dedica al humor y forma compañía con María Jiménez, ha estado con Isabel Pantoja en programas de televisión como 300 millones, 625 líneas, aplausos, etc. Luego se retira del mundo del espectáculo y se hace fisioterapeuta, queda en Marbella. Desgraciadamente, Pepe a edad de 62 años nos dejó hace tres años, pero su legado es espectacular. Tiene algunos dibujos, entre ellos esta magnífica obra a plumilla de 1971, que es el cartel que hemos elegido para esta edición. Dicho esto, tenía que haber también un pregonero especial, 10 años viviendo en Marbella, Alfonso Arteseros. De todos conocidos, periodista, documentalista, posiblemente es la persona que tiene más documentación en vídeo o en filmografía de España. Y Alfonso Arteseros, ya puedo decir que viene con una ilusión tremenda a reencontrarse con su ciudad, como él dice, porque 10 años aquí es donde prácticamente se crió su hijo y tiene una ilusión enorme con devolvernos esa magia de la Navidad con sus palabras y sus imágenes, porque él también ha preparado unas imágenes especiales. En cuanto a los distintos artistas premiados que van a estar en este evento, empezamos porque todas las fiestas tienen una reina de las fiestas. Pero pensábamos que la Navidad, más que reina, tiene que tener unas estrellas de la Navidad. Y las estrellas de la Navidad de este año, para empezar este galardón, van a ser dos personas que quieren a Marbella con toda su alma, que aman a Marbella y que llevan a Marbella a gala, son los del río. Rafael y Antonio, que además ahora acaba de salir en el libro especial de las 100 canciones más conocidas del mundo, en la número 10 Macarena, que ya menciona aquello de Marbella. Por tanto, ellos vienen con una ilusión tremenda a la que también denominan su ciudad, los del río. Y luego, pues tendremos distintos premios. Por ejemplo, uno de ellos está aquí, sentado, Alberto Rama, compositor argentino, afincado en Marbella hace mucho tiempo, el maestro del acordeón o del bandoneón, como más le gusta. Tiene más de, yo calculo que ya debe de ser 50 canciones la que ha hecho de Marbella, que alguna vez se editará. No conozco a nadie que haya hecho tantísimas canciones a esta ciudad. Será Alberto Rama uno de los galardonados y estará acompañado su señora Razca de Boracova, que los dos juntos nos hará una apertura del pregón realmente muy bonita y muy emocionante, porque hemos buscado grandes emociones. En la Navidad es emoción, es transmitir sentimientos y alegría, por otra parte, y eso es lo que se ha buscado en esta gala. Luego tendremos a una chica de Marbella que cada vez que sale al escenario nos vuelve loco, Alejandra Gómez, premiada, que hará dos temas maravillosos. Gisela Hidalgo también será premiada, otra cantante de San Pedro, con solo 17, yo creo que ya tiene 18, pero que está teniendo un éxito extraordinario. Por tanto, hay que también apoyar esa parte musical de nuestra ciudad, de nuestro entorno. Al párroco de nuestra Iglesia de la Encarnación dice que no hay nada mejor que abrir las puertas de par en par cuando llega alguien a esta ciudad, y en eso los marbelleros siempre hemos sido punto de lanza. Cuando viene alguien, le recibimos con los brazos abiertos. José Antonio Sánchez Herrera, el cura actual de la Encarnación, también será premiado. Y hemos buscado una persona entrañable de la ciudad como abuela de la Navidad, como abuela de la ciudad, como marbellera y madre ejemplar. En este caso es Bernabella Gómez González. Con 93 años, Bernabella es todo un ejemplo de persona entrañable y especial que ha luchado, se quedó viuda muy joven y ha luchado toda su vida por crear esa maravillosa familia que tiene. Luego pasamos a Rodi Aragón, premio especial a los payasos de la tele, por una trayectoria impecable e impresionante, y sigue siendo el testigo de esos momentos inolvidables que viviremos nuevamente en el Palacio. Les puedo garantizar que él ha preparado algo muy especial para este día. Tendremos a Miguel el Sevilla. El Sevilla es un personaje único, ya desde los mojinos escocíos, y luego como presentador y showman de televisión, una persona fincada aquí en nuestra zona. Él vive cerca de Marbella, en Mijas Costa, y también muy involucrado con nuestra ciudad. Para el tema de la copla no podía faltar una persona que ya llevamos tiempo detrás de ella y que por el tema de la pandemia no ha podido estar, se iba a hacer un homenaje a Juanita Reina, y en esta ocasión será Lola Reina, su sobrina, que es, le puedo decir, si existen los clones, pues es que vemos a Lola Reina, y es Juanita Reina reencarnada, y viene con una gran ilusión. Igual que Fran Llorens, que es el cantante de la Big Bang, una persona que es entrañable, y que vendrá acompañado de una cantante, a ver si soy capaz de decirlo, porque el nombre se las trae, Joanna Lady Olf. Mi inglés es muy malo, pero creo que me lo he aprendido, porque no tengo más remedio que hacerlo. Y un personaje también entrañable, en ese momento entrañable que queremos tener la gala, será Pepe Carabias. Todo el mundo lo recuerda, pues Luis Ricardo, cantidubidubidubi, cantidubidubida, pero este hombre es actor, ha hecho bastantes películas. Pepe Carabias hizo el personaje del padre gitano con los crujisraya, hizo la voz de Pepe Soplillo en los teleñecos, ha doblado cantidad de películas, con su voz que él con 73, 74 años que tiene, tú hablas con él y parece que tiene 15, no se le cambia la voz a Pepe. Y además es uno de los habituales de Marbella en el verano, ha sido visitante de nuestra ciudad, que está también encantado con venir a esta gala. ¿Qué voy a decir de Verano Azul? Cumple 40 años, como pasa el tiempo, pero tener aquí a los dos niños entrañables, Tito y el Piraña, Miguel Joven y Miguel Ángel Valero, esto da una maravilla poder contar con ellos y rememorar esos 40 aniversarios de Verano Azul. Otro premio importante es para Palo Santo, un grupo navideño por excelencia que dará el broche final a la gala y que Palo Santo sin duda es la voz de la Navidad de villancicos entrañables. Hace poco estuve en Cádiz presentando su espectáculo y realmente es impresionante su nueva puesta en escena, con ganas, como todos los artistas en este año, que quieren volver a mostrar lo máximo que tienen. Como premio especial también ahora en Cienso de Mirra estará Maísta Vendecá, acaba de lanzar un villancico, se estrena mañana día 10, se estrena en las redes sociales, pero el primer sitio donde lo va a cantar en público será aquí, en Marbella. Luego se va a dar las televisiones y demás, y será muy especial la interpretación, seguramente que también hará algo a capela, el amigo Maísta Vendecá Arte, donde los haya. Hemos dejado también unos premios de excelencia por primera vez. Marbella es una ciudad de cinco estrellas y hemos pensado que había que poner en valor esas cinco estrellas y hacer la primera entrega del premio de excelencia Marbella cinco estrellas. Creo que para esta primera edición no hay nada mejor que reunir a cinco grandes estrellas de nuestra ciudad, como es Santiago Domínguez, como es Bruno Filippone, momento difícil para Bruno este año, el conde Rudi, la princesa María Luisa de Prusia, y al centenario de Francisco López Burgo, que es el autor de la escultura de la Venus y de la niña del columpio, dos símbolos de nuestra ciudad. El centenario, por tanto, de Francisco López Burgo no podía pasar desapercibido y es el momento más oportuno para poderle ofrecer este galardón. También habrá artistas invitados, porque van a hacer algo especial. Yo no sé de lo que puede ocurrir con Manolo Medina y el Morta, igual hacen de los niños de San Ildefonso, de las burbujas de Freysenet, no sé. Pero sí sé que han preparado junto a Melu un villancico especial, muy especial, algo muy bonito que va a ser entrañable. El grupo también de Palo Santo tendrá la intervención de Orjuan y de la Isla, con una magnífica colombiana por Villanceco. Esto está dentro del grupo, pero es un artista invitado de Cádiz. Y el maestro Pedro Bordillo, que estará también al quite de cualquier interpretación que haya que hacer. O sea, que este es el elenco de los distintos premios, de las distintas gentes. Yo no puedo dejar, por supuesto, de decir que me acompañarán, y si puede, si está por aquí, me acaba de llegar nuestra compañera, me acompañarán en el escenario presentando esta gala Mariluz Aguilar Galindo, compañera de Radio Nacional de España y Televisión Española, y también el, le digo, el incombustible José Manuel Parada, parte ya de todas estas galas que organiza la cadena Copi, un servidor. Será entrañable compartir con ellos micrófono y escenario, porque lo que pretendemos ante todo, esto no es cuestión de que lo haga la Copi ni José Antonio Gómez, esta es la gala, es el evento que queremos mostrar a Marbella y mostrar desde Marbella a toda España. Es una gala con mucha ilusión, en un momento difícil, complicado, donde queremos poner todo lo máximo de nosotros mismos, para que esta Navidad brille con luz propia. Bueno, pues estos eran los nombres propios de los premiados de esta gala de la Copi ya tan mítica. Nos vamos a marchar unos minutitos a publicidad y continuamos. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal!